Regresamos con El Oeste Habla. Seguimos con más de El Oeste Habla y pasamos ahora con la profesora Julia Cristina Ortiz, luego que estará entrevistando a Lourdes del Toro. Estamos contentas, Lorraine, porque hoy tenemos a Lourdes del Toro, que es una estudiante del Programa de Maestría de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y que ha hecho una investigación para un curso bien interesante y por eso la tenemos aquí. Muy buenos días, profesora, encantada de estar con usted esta mañana. Pues explícanos brevemente quién es Anansi y qué significan esas historias para el Caribe, por ejemplo. Anansi es el personaje principal de los cuentos populares de origen africano, conocido como las historias de Anansi. Este personaje es representado por una araña. Y Anansi nos llega a nosotros acá al Caribe a través de los africanos que fueron transportados como esclavos en esto de los siglos XVI al inicio del siglo XIX. Y es entonces cuando Anansi sufre una transformación, porque tiene que adaptarse a su nueva realidad, que era una realidad de servicio, de no libertad, y se transforma en un agente de oposición y en un medio para la resistencia clandestina. ¿Qué te motivó a estudiar este tema, verdad, que es tan desconocido en el caso de Puerto Rico para un trabajo en un curso? Sí, en este curso, sí, 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 cómo no. En este curso, este curso de lingüística del Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el título del curso se llama The Linguistic History of the Diaspora from Africa to the Caribbean. Fue conducido por la doctora Anne Albuye. Y ella nos solicitó que hiciéramos una investigación lingüística de la diáspora africana en el Caribe. Y entonces yo, al reconocer que la narración oral, específicamente las historias de Anansi, fue una de las mejores aportaciones de la diáspora africana, decidí analizar su presencia en alguna de las islas del Caribe. ¿Puedes describirnos rápidamente cómo se llevó a cabo esa investigación? Sí, cómo no. Primeramente, lo que hice fue, obviamente, identificar cuáles iban a ser mis islas. Y entre ellas están Jamaica, Barbados, St. Kitts, Islas Vírgenes y nuestro Puerto Rico. Luego de esto, investigué la cantidad de africanos que arribaron a estas islas entre los siglos XVII y XIX. ¿Por qué específicamente los siglos XVII y XIX? Porque en ese tiempo fue que hubo la mayor transportación de esclavos a esta región. Utilicé la base de datos de la trata de esclavos transatlántica y los archivos nacionales del Reino Unido para obtener esta data. Entonces, luego de esto, rectifiqué la composición étnica de las islas en la actualidad para identificar la presencia de la herencia africana. Y, por último, contacté a través de correos electrónicos diferentes profesionales y personas de las islas, de cada una de las islas que estábamos evaluando, y ellos respondieron a un cuestionario de ocho preguntas. Esa es la parte, ¿verdad?, más interesante de tu estudio, la más novedosa. ¿Tú quisieras comentarnos sintéticamente los hallazgos? Sí. Mi tesis era conocer la presencia, ¿verdad?, de estas historias en estas islas. Y un dato que resalta en este estudio es que si nosotros analizamos la descendencia africana actual en todas estas islas, vemos a Puerto Rico como la de menor descendencia africana, con un 12.4% de descendencia africana. En la actualidad en Puerto Rico no se practica la narración de historia. Hubo un momento en Guayama, que usted no los indicó, que sí, que se ejercía esta tradición, pero en la actualidad no la tenemos presente. Discúlpame, en Guayama y en otros lugares de la isla, ¿verdad?, esa fue una tradición rica en Puerto Rico. Exacto. Entonces, sin embargo, a pesar de que en las islas de Antigua, Islas Vírgenes y San Kitts, la descendencia africana es mayor, que era de Puerto Rico, tampoco se practica en la actualidad esta tradición. Debemos hacer una pequeña observación que en las Islas Vírgenes es una de las islas que tiene la mayor cantidad de inmigrantes con un total más o menos de un 21.9% de acuerdo a los datos que nosotros recopilamos de inmigrantes en esta nación, lo cual se podría ver como una influencia directa de otras culturas en esta isla. Y quizás esto tiene su impacto en el uso de las tradiciones, ¿verdad?, que han distinguido a todas estas islas con descendencia africana. Sin embargo, en Antigua y en San Kitts no tienen esta cantidad de inmigrantes y no tienen, no practican la tradición oral de las historias de Anansi. En las últimas dos islas que fueron parte de mi estudio, que son Jamaica y Barbados, son las dos islas que tienen la mayor descendencia africana. Y en ambas ocurren diferentes cosas, bien interesantes. En Barbados es una nación donde el porcentaje de descendencia africana es bien alta, es un porcentaje de un 92.4%. Ellos no tienen una cantidad tan grande como, por ejemplo, Islas Vírgenes de inmigrantes. La población de Barbados es básicamente, en su gran mayoría, de descendencia africana. Y uno de mis informantes, el doctor Kobli, es un profesor de historia de la Universidad de West Indies. Él me indica que hay un apagamiento, un apagamiento en el uso de esta tradición oral. Otro de mis informantes de Barbados, la doctora Jules, que ella es lingüista, me comenta que existe literatura, tienen libros, pero que estos libros están siendo reemplazados. ¿Qué sucede? Que en una nación donde la herencia mayor que ellos tienen es una herencia africana, la riqueza de la narración oral se está perdiendo. Sin embargo, vemos a Jamaica, que es una nación que se caracteriza por utilizar a Nancy y por utilizar las historias de Nancy tanto en la literatura, en las escuelas, y sí está viva y está presente en sus vidas a Nancy. Ellos se identifican con a Nancy. Y esto básicamente es la tesis. O sea, me contesta mi pregunta, ¿verdad? ¿De dónde es que está presente y por qué y qué está sucediendo? Porque lo más impactante en estos datos que recopilé es que naciones que son altamente con una herencia africana están perdiendo las costumbres que ellos solían tener. Y yo leí en tu estudio un fenómeno que le llaman el síndrome a Nancy. A mí me gustaría que tú explicaras brevemente qué quiere decir eso y cuáles son las implicaciones de eso. ¿Cómo se está viendo eso en Jamaica? Entiendo que es en Jamaica, ¿cierto? Cierto, sí, en Jamaica. Pues, el síndrome a Nancy, de acuerdo a la doctora Emily Sobel Marshall, ella es una profesora de la Universidad de Leeds Beckett en Inglaterra. Ella tiene descendencia jamaiquina e inglesa. Y ella estudia el folclor jamaiquino y del Caribe. Y está muy interesada en todo lo que tenga que ver con a Nancy. Y ella nos dice que el síndrome a Nancy es una aparente influencia negativa hacia la juventud jamaiquina. Así ella lo identifica. ¿Qué sucede? Hubo un incidente en el 2001 en la conferencia de la Unión de Maestros del Caribe, en donde una educadora, la señora Pauline Bain, ella alegaba que las historias de Nancy inculcan cualidades negativas en la juventud. Y hubo muchos seguidores que seguían comentando, por ejemplo, el doctor Ralph Thompson decía que la Nancy de las plantaciones representa valores y la moral. El Nancy moderno representa fraudes y mentiras. Y estos alegatos de que la Nancy es el causante de la problemática de Jamaica y de todas las situaciones que ocurren en Jamaica, pues fue bien impactante porque muchas personas alegaban que eso era incorrecto. Otras personas, como la señora Bain y sus seguidores, decían que eso era una realidad. Y así, pues, llamaron a esto. Esta doctora, Elizabeth Marshall, en su artículo, ella lo identifica como un síndrome. Lourdes, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Yo creo que sobre esto del síndrome de Nancy deberíamos hablar un poco más adelante, ¿verdad? Porque yo vi que tú recogiste opiniones diversas sobre eso, ¿verdad? No todo el mundo está de acuerdo en que la influencia de Nancy es negativa. Exacto. Pero te quiero dar las gracias por compartir con nosotros tus hallazgos y ha sido una alegría tenerte en el programa.